Hola amigos, les saluda Jorge Antonio Guilherme Valera, gerente general de la agencia de viajes y turismo Pacatamú Adventur, una empresa líder en el mercado del Valle del Chequetepeque en el tema de turismo. Tenemos cuatro años trabajando y con la bendición de Dios, con mucho éxito y aceptación de nuestros amigos aventureros. La pandemia COVID-19 ha venido asolando a la economía mundial y, quiero decirlo, la economía nacional. Esto ha traído consigo serios problemas a nosotros los operadores turísticos. Por eso, agradecemos a Turismo Emprende este gesto de querer apoyar e impulsar el desarrollo económico mediante las agencias de viajes y turismo. La agencia de viajes y turismo Pacatamú Adventur tiene como meta reconvertir el marketing de negocios a través de un marketing que impulse la fotografía y los videos de alta calidad. Así también vamos a implementar el app BUSMIS para redes sociales, de esta forma posicionar a nuestra empresa en el turismo de aventura y cultural, impulsando de manera especial a los lugares que son destinos turísticos con el sello SAVE TRADE. Vamos a implementar en nuestro equipo de trabajo contenidos en plataformas como YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Crearemos también una página web de nuestra agencia de viajes. E integraremos un sistema de reservas automatizado para pagos en línea de todas nuestras tarjetas. Crearemos campañas de marketing digital en Google, AppS y usando el de marketing para tener la técnica del embudo de ventas. Y como medidas de bioseguridad, vamos a elaborar un plan de vigilancia y prevención, control del COVID-19. Asimismo, implementaremos todas las medidas preventivas para evitar contagios y para velar por la seguridad sanitaria de nuestros turistas. Capacitaremos a nuestro personal para brindar protección necesaria a nuestro equipo y a nuestros aventureros. Somos Pacatramu Adventures, donde viajar es soñar despierto.